Hola Es que el mangado me ha dicho que había... Sí, 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 ya lo sé todo Tengo muy buenos oídos yo ¿Y tú qué guayas con todo el show? Te promete que te presentaría un pey gordo de la televisión española, ¿verdad? A mí me prometió lo mismo hace dos años Y el único pey gordo que he visto es la rengada que tiene entre las piernas Y es que hace tanta calor Va y de da la va y ciudad No hay ahora entre la llantada Algo amb un bon sacador ¿Qué pasa esta vida? Deixés a Montpam de Nasa Franco y a todos los fascistas de Eurovisión Ah, no Pero ahí cerra hasta vos Ya que estos son tres matraco No, un morenito no está malo ¿Eh? ¿Y tú qué, Toni? ¿En música o en cantando? Oye, porque en música son un mor de gana, ¿eh? Yo sé que el Toni no moriré de gana mai A ver, dame tu mano Toni ¿Qué? ¿Qué? Tú tendrás una vida que no te la imaginas Tú tendrás molt d'èxit ¿Pero solo o en la trinca? Eso no seré, mi amor Parlant d'amor Parlant d'amor ¿Pero qué no lo hacemos tú y yo? Sí, sí No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde han salido estos dos? De ahí, señor Aquino. ¿Alguien me puede traer un fin aranjos? ¿Y este quién es? Es el hijo del productor. Es que en este país no se puede hacer cine. ¡No se puede! Es que es un director de cine. Y los directores de cine son así. ¿Y tú eres actriz? Pues claro. Pero más de teatro. ¡Vaya cagada! El Michelangelo empalmaba una resta. ¿Y vosaltres? A veure, això de cantar en català no pot ser, eh? Només dos temes. Un en espanyol i un altre en anglès. Però que no sigui del Rolling Stones, ¿de acuerdo? Doncs vinga. Molta merda a tots. I que Déu hi faci més que nosaltres. ¿Y yo? Tú avui no actues. ¿Cómo que no actú? Tú anunciada. Estás anunciada, pero hoy no puede ser. No se ha apropiado. ¡Cono es franco! Pensa, nena, pensa. Ya está. I aquesta i no una altra va ser la causa de l'escàndol que es va organitzar. Molta! Diu la teoria de l'evolució que venim dels micos. Quina aberració. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Sembla estraculària que està caut. I patata, 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 patatella, patata, patata. Em faig una patata i així cara a cara, mira la pendresa i diga-li mare. Que cada vegada que hem escopat, no ens en donem contra de l'assassinat. I és que la patata és el nostre sustent. La fe i tot l'espeu, que és un gran animal. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata. Patata!